Bueno, estamos acá con Valentín Serrano después de la victoria de Arsenal ante Guillermo Gán. Bueno, Valen, partido duro, trabado, muy importante para lo que se jugaba. Sí, la verdad que fue un partido muy duro, pero bueno, yo creo que lo sacamos adelante con solidez, fuimos muy bien, tanto defensivamente como ofensivamente, y ahí se vieron los resultados. Bueno, se había vivido una semana media compleja por lo que se jugaban los dos equipos, bueno, ¿cómo la vivieron? No, sabíamos lo que nos jugábamos, con la gente, por el día del barrio, porque nos necesitábamos mucho, y yo creo que ahí tuvimos la valentía de tomar responsabilidad y sacarlo adelante. Hoy estuvo muy clara la eficacia que tuvo Arsenal con otros partidos, ¿cómo se sintieron con eso? No, bien, bien, defensivamente veníamos muy bien, y bueno, nos faltaba estar mejor ofensivamente para también estar más tranquilos defensivamente, y yo creo que lo logramos. Bueno, ahora se viene un partido clave en lo que será contra Aguapecuario, Carlos Cazares, ¿cómo lo palpitas? Bueno, ya voy a descansar, ya mañana pasado ya nos ponemos a pensar en el partido contra Aguapecuario, obviamente un rival duro allá en Carlos Cazares, pero bueno, lo vamos a sacar adelante de todos juntos.